Cali, luz de un nuevo cielo Cali, patanquero Cali, luz de un nuevo cielo De romántica luna, el lucero que es leno De mirar en tu valle, la mujer que yo quiero Y el filitero que también Cali, luz de un nuevo cielo Colombia, tierra, quirito, hijo de estrella Cali, luz de un nuevo cielo Allá por la terraria Cali, caballero Cali, luz de un nuevo cielo Cali, luz de un nuevo cielo El flitero que también Cali, luz de un nuevo cielo El flitero que también Cali, luz de un nuevo cielo Tú te gustabas, o si es, que tú encontrarte a casa de un ser, a casa de la bomba, como a ti y a este, y a casa de ahí, como a ti y a este. ¿Quién es que te vienes a la gente, que te vienes a la gente, que te vienes a la gente? ¿Quién es 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 que te vienes a la gente? Gracias.